Primero el 7 Pricker, segundo el 3 Huidobro, tercero el 2 Anonymous, cuarto el 5 For You Brother, quinto el 4 Seileoni, sexto el 6 April 2. El ganador de esta competencia Pricker fue creado en el Aras Orilla del Monte, Stud Don Emilio, cuidador Agustín Pavlovsky, Jockey Juan Villagra. Carrera ganada por varios cuerpos, seis, del segundo al tercero, tres cuerpos, tiempo empleado, dos minutos, doce segundos, con cincuenta y siete centésimas. Largaron, tratan de hacer la delantera por el lado interior de la pista del 3, sacándole ventajas al 6, que sale a buscarlo y emparezca la posición del puntero. Pasaron por primero en frente al disco, el 6, pequeña ahora es la ventaja, sobre el número 3, a cuatro cuerpos y medio queda el número 4, el pescuezo por dentro lo hace el número 2. A dos cuerpos y medio lo hace el competidor número 7, a dos cuerpos cierran la marcha del número 5, van a enfrentar los 1700 metros y el 3 por dentro vuelve y les tira cuerpo y medio de ventaja al número 6. A doce cuerpos y el pescuezo queda el número 4, este precede por cuerpo y medio al 2, a la cabeza queda el 7, a cuatro largos. Sigue cerrando la marcha del 5, enfrentan los 1500 metros para ingresar a la recta apuesta, el 3 marcando el camino, cuerpo y medio la ventaja sobre el número 6. A dieciocho cuerpos y la cabeza lo hace el 2, al pescuezo por fuera lo hace el número 4, a cuerpo y medio el 7, a tres largos sigue cerrando la marcha del 5, no hay variantes en los 1300 metros. El 3 mantiene cuerpo y medio de ventaja sobre el número 6, a catorce cuerpos queda el número 4, al pescuezo el 7, a la cabeza el 2, a siete cuerpos y medio. Sigue cerrando la marcha el número 5, no hay variantes en los 1000, el 3 al frente ahora pequeña la ventaja sobre el 6 que rápido se va a buscarlo. A ocho cuerpos y medio se viene arrimando el 7 también el 4, dos cuerpos el 2, a cinco cuerpos y medio sigue cerrando la marcha del 5, van a pasar por los 900 luchando, 3, 6, 6, 3, cabeza a cabeza. A cuatro largos rápidos se vienen arrimando el 7 por dentro y el 4 por fuera, dos cuerpos lo hace el número 2 y a tres largos el 5 que continúa cerrando la marcha en los 700 casi mitad de codo. 3, 6, 6, 3, no se sacan ventajas. Rápido se viene arrimando por fuera el número 7 que emparezca la posición de los punteros, a dos cuerpos y medio queda el número 2, a la cabeza lo hace el número 5 que continúa cerrando la marcha en los 500, el 7 logra sacar dos cuerpos de ventaja sobre el número 4. Por dentro queda el número 3, a un cuerpo el 6, el 2, más abierto el 5, pisa a los competidores en la recta final. El número 7 ahora que intenta la escapada con cuatro largos de ventaja sobre el 3 a la cabeza, cuatro cuerpos y medio, el 2 muy abierto, el 5 recibe la marcha del número 6, 300 metros para el disco. El número 7 mantiene amplias ventajas sobre el número 3, más atrás el 2 y el 5 que se arriman en el segundo lugar, más atrás el 4, desconectado, sigue cerrando la marcha en los 6, 120 metros finales. El número 7 se torna inalcanzable, conducido por Juan Cruz Villagra. Varios cuerpos que son 5 sobre el 3, más atrás el 2 y el 5 y cruzaron la marcha. Varios cuerpos que son 5 sobre el 3, más atrás el 2 y el 5 y cruzaron la marcha. Dividendos de primera carrera a ganador por el número 7, 1,95, a segundo 1,70, número 3 a segundo 2,55. Apuesta exacta 7, 3, 23,40. Imperfecta 3, 7, 7, 3, 22,80. Trifecta 7, 3, 2, 72,50. Interesos con 50. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!